Bueno, vino en primer lugar de mi familia y de mucha gente a mi alrededor que yo la veía como muy afectada por muchas cosas tan malas del pasado. Entonces yo quería crear con una cronometría de lo que yo llamo la cronometría del dolor transformándose desde una guerra directa hasta una guerra que sigue por ecos que resuenan y resonancias de un pasado lejano, de guerras. Para crear algo que yo quería suscitar, por mi amor, un esfuerzo, pedir un esfuerzo subconsciente o el efecto subconsciente sobre el espectador. Es decir, distintas parejas en distintos momentos, pero con las mismas caras siempre. Las mismas caras que hemos visto antes. Ya conocemos sus errores, también sabemos todas las cosas que les han pasado antes. Entonces a nivel subconsciente te da enseguida, te proporciona la idea del peligro de algo que se repite una y otra vez. Y al mismo tiempo pues lo que está haciendo es jugar, juguetear con la gente. A mí me recordó un poco a una obra de teatro y tres actos diferentes. Porque hombre, son tres parejas distintas, pero es un amor, una energía, una sola energía. Así que este tipo de teatro y tres actos puede funcionar aquí. Entonces, eso de obra de teatro en tres actos yo creo que sí que es aplicable, que se puede funcionar. Explícanos un poco el porqué del título, Bajo el sol, bueno es la traducción. ¿Por qué el título? La traducción aquí es Under the Sun. Sí. El título original es Zvizdam, en Croacia. Zvizdam es el término del sol cuando es el mayor, el mayor. Bueno, el título original en croata es el sol directamente encima de la cabeza. Es decir, el momento en que más te pega el sol. Y este es el momento, especialmente en esta zona donde la gente, bajo este sol duro, se van a ir a la locura o al normal. Y claro, y es el momento, sobre todo en esa zona, donde con el efecto del sol te puedes volver loco o te puede llevar a hacer cosas muy normales y muy buenas. Entonces, eso se puede comparar a la guerra. Es decir, ¿cómo va a reaccionar la gente? ¿Alocadamente o con normalidad? Es decir, ¿serán humanos o no? En mi opinión, la naturaleza es casi un personaje más de la película. ¿Crees que funciona como un retiro o una especie de Beatus Ile contra ese horror de la guerra? Sí, y en realidad estamos jugando con la belleza y la crueldad de la naturaleza al mismo tiempo. Y estamos jugando con la belleza y la crueldad de la naturaleza al mismo tiempo. En realidad, como animales en el filme, la naturaleza es una especie de witness silencio de la gente haciendo errores. Claro, y los animales están ahí, como la naturaleza, como testigos silenciosos ante todos los errores que comete la gente, las personas en la película. Y como personajes, a veces buscan protección en la naturaleza, que a veces no se le da. En realidad, la historia avanza como en diez años, diez años y diez años, y lo único que permanece es la naturaleza, al final. Y seguirá ahí después de la décima historia. Sobre todo con los animales. Ya sabes que los seres humanos pensamos que los animales son mucho más estúpidos que los animales. Pero a mí me gusta aquí la idea de que los animales están viendo a los humanos siendo estúpidos. Yo, en mi opinión, creo que es una película de emociones, de sentimientos, un poco más allá de la guerra. Y de tradición, y de como a veces nos pesa la tradición. Y es difícil huir. Y es importante escaparse de las tradiciones. Y es importante escaparse de las tradiciones. Pero no ir hacia el escapismo. No caer en el escapismo. No correr por correr. Por eso quería hacer una película donde se para todo aquello. Pero también recordando, aunque se para la guerra, aunque no hay la guerra físicamente ahí, se recuerda perfectamente, constantemente lo que es la guerra. Porque, por ejemplo, ahora vemos en Croacia, hay muchos jóvenes que han nacido después de la guerra. Y se están convirtiendo en un ejército como de gente que odia, de odiadores. O sea, no saben más que odian. Creo que es importante, creo que es importante educarles y que entiendan que el odio no hace a la alfa de este planeta. Estoy totalmente de acuerdo. Si tuvieras que definir bajo el sol con tres palabras, solo con tres, ¿cuáles serían? Si tuvieras que definir bajo el sol con tres palabras, ¿cuáles serían esas tres palabras? ¿Tres palabras? ¿Tres palabras? ¿Tres palabras? ¿Amor versus hate? Amor versus odio. Es correcto. Yo te quería preguntar también, ¿cómo concibes el cine? ¿Qué es para ti hacer cine? ¿Cómo concibes el cine? ¿Cuál es para ti hacer cine? ¿Cómo concibes filmes? Con este film, hice un paso hacia adelante, digamos. Con esta película he dado un paso hacia adelante, creo. En los primeros filmes, todo el tiempo estaba haciendo un mirro de la sociedad, afectando la sociedad. En las películas anteriores, siempre quería como tender un espejo, o sea, presentar como un espejo de la sociedad. Y en este film, no solo metí un mirro de la sociedad, sino como luchando con el film para una nueva solución, para una solución. Y en esta película, además de colocar un espejo, quiero utilizar la película como para pelear, combatir a favor de la noción de una nueva esperanza. Cuando los políticos fallan y no consiguen impregnar ese espíritu de energía positiva dentro de la gente, es necesario que lo haga el arte. Y si lo puedes revelar, ¿cuáles son tus próximos proyectos? En lo que puedes revelar, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Bajo el Sol es el primer largometraje de una trilogía sobre el sol. Y en el que intento comprobar los principios humanos más altos y más altos. Y aquí, en principio, he querido juxtaponer los principios humanos más altos y más bajos. Es decir, por ejemplo, en Bajo el Sol es amor y odio. La segunda película de la trilogía se va a llamar El Alba, El Amanecer. Y espero poder rodarla el año que viene. Y ahí voy a contraponer el mundo material con el mundo espiritual. ¿Con los mismos actores? ¿Con los mismos actores? Bueno, estaba pensando en Tijana, a ver si... Vamos a ver, está todavía... Ahora me resulta difícil rodar una película sin Tijana. Bueno, pues muchas gracias. ¡Hola a las películas! ¡Hola a las películas! ¿Por qué? ¡Hola a las películas!